si t-comando a la lista de esas personas no, no hay pedo, porque hablan en el Instagram no, no es lo mismo ya estamos no voy a hablar de mi nada en la cara no, todo el trabajo no bienvenidos va esa si ¿ donde esta? pero es que digo la registro habilitación no dale coche capela registro habilitación pero ahora es algo importante de 100 dólares y 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